El psicólogo Ludendor Suse afirma que toda persona que cuida a un familiar con COVID-19 en el hogar debe de tomar varias medidas y sobre todo debe de prevalecer la seguridad y en algunos casos la distancia. Dile que está mejorando, que el tratamiento que está teniendo es el tratamiento adecuado, o sea, palabras positivas, palabras en las cuales él se pueda sentir muy bien. Ahora bien, toma la distancia. Si vas a atender a un paciente que está enfermo, tú dos metros de distancia. Si te da un poco de temor, pues procura que él tenga su teléfono y tú tengas el tuyo y te puedes comunicar por teléfono con él, aunque estén cerca, aunque estén en la misma casa. Entonces eso para que te dé seguridad a ti que lo estás cuidando y también que se sienta la otra persona que está enferma, se sienta acompañado. Es importante que el área donde esté, sea una área que se está limpiando, ¿verdad? Se esté desinfectando. Recuerda que vas a salir de esta situación. Estás empezando, pero si tienes los cuidados y los tratamientos adecuados, te vas a garantizar que tu salud va a ir mejorando. Suce agrega que debería de haber un comportamiento racional para con el COVID. Porque una cosa es tomar la normalidad y descuidarnos y otra cosa es tomar la normalidad y descuidarnos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Simplemente la pandemia va a existir, este virus. La pandemia todavía, dicen los científicos, que no ha llegado a su máximo pico a nivel mundial. Apenas son 13 millones los que están infectados. Entonces la población mundial no es de 13 millones, es una población grandísima. Entonces hay que esperar más. Hagamos nuestra parte cuidándonos, hagamos nuestra parte haciendo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Cuidándonos nosotros, cuidamos a nuestros familiares, sobre todo los más vulnerables, los que están enfermos por enfermedades crónicas porque ya son ancianos. Y la otra parte pues los está haciendo los científicos. Los científicos averiguando cuál es el tratamiento para COVID, cuál es la vacuna. Entonces esa parte, todo el mundo está inmerso en cuidarse. Y cada quien tiene su parte en esta situación difícil de pandemia. Nosotros cuidándonos, los científicos, investigando la vacuna y ojalá podamos llegar pues hasta cuando esté la vacuna y salir de esta situación. Noticias 12, Darlene Tellez.